Esto es normal en una democracia, en lo personal, en lo afectivo, en lo íntimo. Me dio mucho gusto saber que el ingeniero Cárdenas había hecho un reconocimiento a nuestro gobierno. Bueno, porque el ingeniero Cárdenas es un referente, es un precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo. Yo tomé la decisión de participar en la oposición por él. Yo lo fui a ver a él cuando decidí aceptar una invitación para ser candidato a gobernador en Tabasco en 1988. Y no tengo duda, como muchos mexicanos, de que él ganó la elección presidencial.